¡Hola bromietes! ¿Cómo estáis? Yo soy Laura, bienvenidos un día más a mi canal. El vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, me hace muy feliz hacerlo otro año más, todos los años lo digo, pero es que es verdad. Me siento súper afortunada de poder traeros estas cosas y estas oportunidades y de colaborar con marcas con las que me siento tan, tan, tan identificada porque ya sabéis que mi enfermera de apuros es que es mi marca favorita de cosas para enfermerías, es que ya sabéis que tienen de todo. Efectivamente ya han sacado las agendas, las nuevas agendas para el año 2019-2020 y en este vídeo lo que me he propuesto ha sido pues enseñaroslas de P a P a, por dentro, por fuera, por todas partes. Y nada, no hay más que decir así que vamos a empezar. Como podéis ver han sacado dos tamaños de agendas, que es el tamaño normalito, que es esta de aquí. Como podéis ver tiene el fondo así como morado, me parece preciosísima, con estampados de jeringuillas, de estos hombiales, de tazucel seguro. Y luego pequeñas enfermeras con unicornios y estrellas. Llevan también esta tira de metal aquí que me parece preciosísima. Este es el tamaño grande, como ya os he dicho, el tamaño de la vista semanal. Sí que es verdad que una novedad de este año es que creo que no han sacado, o sea, por lo menos no la han sacado, no sé si la sacan en un futuro, la agenda de vista diaria, que era la que yo tenía el año pasado, porque yo ahora sabéis que apunto muchas cosas. Luego, aparte de esta, han sacado también el otro tamaño, que es el tamaño mini, que lo han sacado de otro color, completamente diferente, es así como azul, el estampado sigue siendo el mismo, pero lo que cambia pues es el color de fondo. Y realmente es la misma, es una agenda tamaño mini, también de vista semanal, pero todo a tamaño reducido. Voy a dejar ya con el clip donde os voy a enseñar realmente cómo son y luego al final del vídeo quedarse porque hay una sorpresita. Lo primero que os voy a enseñar es la funda que lleva cada una de las agendas. Como podéis ver es una funda de plástico de color iridescente, que cuando le da y le refleja el sol, la verdad es que tiene unos colores preciosísimos. Y viene muy bien sobre todo para guardarla y transportarla. Como ya os he dicho antes, esta es la agenda de tamaño grande, es decir, la de la vista semanal, ahora lo veremos. Tanto el estampado como el color como la tira de plata me parecen preciosísimos. Y la primera hoja que nos encontramos es la hoja de datos personales, donde podemos adjuntar una fotografía y nuestros datos personales en caso de que la perdiéramos para poderla reencontrar. Las dos siguientes hojas son la vista anual de los dos años de la agenda 2019-2020. Podemos ver todos los meses en tamaño de miniatura para poder tener como una vista más general de todo. Los siguientes son tres páginas de horarios, tres páginas diferentes para poder adjuntar los horarios de lo que queramos, desde el lunes hasta el domingo. Y ya lo siguiente es la página mensual, la página del primer mes, que en este caso es septiembre. Como siempre, cada mes lleva un estampado diferente, con unos colores diferentes, la verdad es que me parece ideal. Y me ha parecido muy bien que este año sea dos páginas la vista mensual, porque así podemos escribir más. Luego ya la semana, como podéis ver, es como una agenda normal. Tenemos espacio para hacer nuestra lista de cosas que tenemos que hacer y poder tachar los cuadraditos. Y luego también varias líneas para poder apuntar lo que queramos. Además también, esta agenda también trae algunos días importantes relacionados con el mundo de la sanidad, de la enfermería y demás. Y como podéis ver, ya el resto de meses es parecido. La primera portada es lo único que va cambiando. El último día de la agenda, que sí que me parece importante decirlo, es el 6 de agosto del año que viene. Al final del todo, tenemos dos páginas de turnarios, para poder poner los turnos de trabajo, con las pegatinas que vienen adjuntadas al final. Y luego también tenemos, aparte, otra hoja de turnos que me deben y turnos que debo. Lo siguiente es un cuadernillo de medicación, para poder apuntar cómo se preparan algunos de los fármacos que más utilizamos, y tenerlos siempre a la mano. Lo siguiente que han puesto nuevo este año son un apartado de dedicatorias, para poder ponerle a la gente notitas y recuerdos, o lo que tú quieras para escribir. Casi mi parte favorita de la agenda, que es el apartado de notas. Hay muchísimas hojas en blanco para poder apuntar todo lo que necesitemos, tanto con rayitas, puntitos, sin rayitas, y me parece genial. Y ya lo más divertido de la agenda son las pegatinas. Hay muchísimas páginas, creo que hay 5 o 6 páginas de diferentes pegatinas, de todo tipo, con diferentes colores. Son geniales, es mi parte favorita de la agenda de todos los años. Estas pegatinas en concreto me han parecido geniales, porque no las habían puesto en ningún año. Y la verdad es que, no sé, me ha parecido un toque de humor súper gracioso, y son geniales, es que no hay nada más que decir. Luego también las últimas dos páginas de las pegatinas, ya hacen más referencia a trabajar, a las prácticas, a los turnos, y también las pegatinas para poder utilizarlas en el turnario. Y ya finalmente, como siempre, la última hoja es un pequeño sobrecito, para poder guardar cosas que queramos guardar. Y ya estaría, eso es toda la agenda. Bueno, así son las agendas, os van a decir, que como todos los años, pasa una cosa, y es que yo me voy a quedar esta, pero la agenda tamaño mini, que sé que a mucha gente también le encanta, y le sirve mucho para llevársela en el bolso, y para llevársela al trabajo, etcétera, etcétera, pues no te voy a guiéndársela. Sí, voy a realizar un sorteo, otro sorteo, otro año más, de la agenda pequeñita. Como siempre os digo, las bases para participar os las dejaré en la cajita de información o en un comentario destacado. Vais a poder participar tanto por YouTube como por Instagram, va a ser una doble participación para la gente que participe en los dos sitios, porque así también creo que es más justo, ¿no? Porque os lo estoy enseñando por aquí por YouTube, no me parece bien que por YouTube tampoco vais a participar. Esto sí, muy importante, por favor, es un sorteo nacional, solo para dentro de España. Así que, con esto y un bizcocho terminamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, que os haya entretenido, y ya estaría, que nos vemos en el próximo vídeo y que os quiero un montonazo. ¡Chao!